Me estuve preparando muy bien, entrenando toda la semana en cuatriciclo y espero que me vaya bien este fin de semana, que la carrera va a estar muy buena va a venir mucha gente de todos lados, vienen muchos pilotos de otras partes de Misiones, de Corrientes y de Paraguay también y que tienen muy buen nivel para correr y son muy buenos ¿Cómo llega la máquina? Y la máquina creo que va a llegar bien, gracias a nuestro mecánico Orlando que preparan muy bien los cuatriciclos y espero que ande excelente Realmente para nosotros es muy importante porque hace para nuestro pueblo una fiesta más, además de la fiesta de lechón que tenemos en octubre ahora esta fiesta de motocross y cuatriciclos, para nosotros está muy bueno además la municipalidad, el consejo liberante, todo su apoyo para este emprendimiento el pueblo está muy contento, todas las escuelas, las cooperadoras todo lo que sea cooperadoras del pueblo de Bonblanc van a tener su ganancia porque están a cargo de la cantina, de entrada, así que estamos muy contentos por esto Además es lo que conlleva parte del espectáculo deportivo en cuanto a la gastronomía, al turismo Por supuesto, para nosotros es una promoción gratuita donde nos mostramos a Misiones y al mundo porque somos un pueblo pequeño pero con ansias de supervivencia así que buscamos la vuelta para que nos conozcan